Bueno, pues con el entorno electrónico saluqueño aquí en el bus, que al igual que ocurrió aquel día que vinimos, aquellos famosos 19 minutos por el tema de la lluvia, hoy también llueve, hacemos la entrevista aquí, parece que estamos a poca de ello. José, no sé si rabia, si impotencia, no sé si quizás a lo mejor alguna frustración, no sé si... a veces cuando hablamos también de los arbitrajes parece que es una excusa, pero hoy ha ocurrido un poquito... o se han visto o se han observado algunas de esas cosas en el terreno de huevo, ¿verdad? Pues bueno, la verdad que es un poco de todo, sobre todo indignación porque son cosas que no puedes controlar, son actuaciones que puedes pitar mejor, puedes pitarme peor o puedes acertar alguna decisión, pero a veces lo que duele quizás es el comportamiento o la conducta que adquiere el árbitro como persona, y bueno, eso la verdad que no ha estado muy afortunado, yo no quiero pensar que ha sido de manera intencionada, pero bueno, es verdad que lo que nosotros nos tenemos que quedar es que el equipo hoy ha competido a un nivel increíble, con uno menos, que creo que la expulsión vino a los 5 o 6 minutos de empezar el partido, y hoy el Atlético Saluqueño, pese a las circunstancias con las que venía, con tantos jugadores del filial, que hemos tenido incluso que cambiar a Dani Casado por lesión, el descanso, meter a Oca y forzarlo, o sea, un sinfín de situación en contra, y el equipo se ha sabido mantenerse y ganar el partido de hoy, entre comillas, de ganarlo, por 0-1, entonces es con lo que tenemos que quedar de este equipo, es capaz hoy en día de cualquier cosa. Preocupa cada vez más la cantidad de situaciones tan aversas que estamos teniendo con el capítulo de bajas, es que cada vez vamos a más. Sí, parece que estamos ahí en una racha negativa en ese sentido, que no levantamos cabeza, que todo se nos vuelve en contra, pero bueno, esperemos ahora para el domingo recuperar a Fran, también recuperamos a Pedro Carrión, por sanción, y bueno, es lo que tenemos que... Cuando teníamos a Antonio, recuperamos a Pedro. Sí, uno por otro, y la pena ahora es la de Dani Casado, que no sabemos realmente qué es lo que tiene, y Paquito también, Jiménez, que ha sido sustituido en el descanso por el 15 de tobillo, un chaval que también estaba entrando y que había demostrado tanto en el Parmán ante el Ceuta, y hoy en la primera parte que está capacitada para jugar en este equipo, e igualar el nivel del mismo, ¿no? Y bueno, esperemos que con el tiempo vayamos solventando esto y vayamos mejorando, y la suerte, que es donde quizás depende de las lesiones, pues nos acompañe un poco más. No hay que ponerlo como cosas, pero sí es cierto que están condicionando muchísimo el dibujo técnico del equipo, las posiciones tácticas, y a lo mejor el rendimiento en definitiva del mismo, ¿eh? Desde date cuenta del detalle de que hemos tenido que cambiar Antonio Jesús, que era un jugador que había entrado suplente y nos hemos dicho forzados a cambiar a uno del filial, para que entrara Alberto. A lo mejor podríamos haber cambiado a otro jugador, a Zafra, que estaba muy cansado, por ejemplo, y decidimos, bueno, podíamos hacerlo, teníamos que cambiar a uno del filial y decidimos que fuera Antonio Jesús, porque además tiene una tarjeta amarillita, porque queremos perderlo para el domingo en Gerena, ¿no? Lo que te digo, que son muchas cosas que tienes que tener en la cabeza, que controlarlas y que te condicionan un planteamiento y la forma de preparar un partido. Quizás a lo mejor en cualquier caso te pones a pensar que, entre comillas, uno se pierde en el sentido de que, bueno, se siguen manteniendo las distancias, tanto por arriba como por abajo con el resto del equipo. Hoy solo en Rivero una oportunidad para sumar más, pero bueno, ahí estaba también, ¿no? Ya la distancia no te la quita nadie, en cualquier caso. Sí, hoy era una oportunidad, digamos, para demostrar nosotros mismos que estamos en un buen momento, y el equipo lo ha demostrado, que sigue compitiendo, que a pesar de las bajas, pues sigue metido ahí en el trabajo constante de cada partido competirlo como si fuera una final, y con lo que tenemos que quedar. Pues ahí mucho ánimo, ¿no? Venga, a vosotros. Muchas gracias.